qué tal amigos bienvenidos a este su canal la sandalia zip y bueno amigos el día de hoy vamos a ver pues la noticia que está dando la vuelta entre los católicos y estoy hablando de la comparación de la imagen del señor de la misericordia y el de la sábana santa amigos y es que como dicen los científicos y especialistas concuerdan varias cosas entre las dos imágenes supuestamente o aparentemente las dos imágenes podrían ser por así decirlo sacadas de un mismo molde o sea del mismo señor jesucristo y ya anteriormente amigos ya habían hecho otro estudio no igual pero parecido donde pudieron más o menos sacar el rostro de nuestro señor jesucristo y dibujarlo y me estoy refiriendo al artista digital holandés vas utterwig que creó recientemente una imagen que podría acercarse podría acercarse al verdadero rostro de jesús según lo que él cuenta incluso este artista holandés como nadie lo mencionaba en su imagen que se estaba viralizando por muchas partes no lo mencionaban inclusive no mencionaban su nombre así que él tuiteó la forma en que se acercó a este dibujo que él hizo pero mejor vamos a leer el twitter que publicó y dice mi retrato de jesús está volviendo bastante viral en twitter en este momento sin que me etiqueten así que para todos los interesados aquí hay un poco de información sobre el proceso de construcción he sido fotógrafo profesional durante los últimos 14 años pero tengo experiencia en imágenes generadas por computadora y efectos especiales hace poco más de un año me topé con el software de inteligencia artificial que utiliza una red neuronal entrenada en fotografías y pinturas de miles de rostros humanos esta aplicación permite combinar múltiples fuentes de rostros y fusionarlas en una versión sintetizada siempre guiadas por las decisiones artísticas del usuario uso esta herramienta para crear personajes históricos y de ficción lo hice cuando estaba jugando con varias representaciones culturales de jesús de nazaret de origen bizantino y renacentista incluso el salvator mundi de leonardo da vinci y el santo sudario de turín y modifique la etnia para lograr una cara de oriente medio más convincente he estado feliz con el resultado como representación cultural colectiva pero al mismo tiempo sentía que carecía de precisión histórica así que cambié el cabello y la barba a una longitud y estilo más creíbles para la época y la región y traje elementos que se encuentran en algunos retratos de momias de fayum llevando el arte renacentista a un segundo plano el resultado es una impresión artística de cómo podría haberse visto este hombre más que una búsqueda científica de una semejanza exacta y bueno amigos hasta aquí el twitter del artista digital holandés y bueno también le hicieron la pregunta qué programa utilizó para ser la imagen de cristo creo que es la menos exacta para mi opinión amigos y el programa se llama albreder pero para los que quieran buscar realmente el programa les dejo el nombre en el vídeo si lo quieren investigar pero bueno amigos vamos a pasar con la noticia del señor de la misericordia y la sabana santa la pintura original de la imagen de la divina misericordia fue elaborada por el padre eugenius kasimirovsky a partir de las descripciones de santa faustina de kowazka en 1954 según un vídeo de las dos imágenes que está circulando en la red el profesor sinberg tepa de la división de antropología de la representación visual de la universidad de polonia el primero en darse cuenta de esta similitud fue el padre serafín mikaelenko quien mostró el efecto de comparar ambas imágenes y bueno esto es lo que dijo los resultados de mis estudios antropológicos de las dos caras de ambas imágenes muestran una completa convergencia de los puntos faciales característicos como la parte media de las cejas la base de la nariz los pómulos la mandíbula las alas de la nariz el comienzo del labio superior inferior y la barbilla y bueno también el profesor trepa que hizo otra investigación pero agregando el velo de oviedo o sea serían tres imágenes la sabana santa el velo de oviedo y la imagen del señor de la misericordia y esto es lo que dijo amigos puse las tres imágenes una sobre otra y resultó que los ocho puntos que determinan los rasgos más característicos del rostro estaban perfectamente emparejados dice el profesor trepa después de comparar las imágenes de los sudarios con la imagen de la divina misericordia pero lo más asombroso es que la estructura fisiológica de las caras y el mapeo detallado de estas imágenes no habría estado disponible para eugenius kasimirowski al momento de pintar la imagen de la divina misericordia la pintó solo según las instrucciones de santa faustina y bueno amigos para los que se quedaron al final del vídeo yo mismo a lo mejor ya lo han hecho pero a mí se me ocurrió hacerlo seguramente ya muchos lo hicieron pero quería agregarlo en este vídeo y es que animé las imágenes con el software de inteligencia artificial que se está dando hoy en día donde animan imágenes de personas fallecidas o de seres queridos que ya no están con nosotros y en lo particular para mí el resultado me gustó mucho más porque esta pintura por así decirlo viene de un santo y si le agregamos los estudios que acabamos de ver en el vídeo donde compararon las tres imágenes de jesús y coincidían pues me parece genial ver a jesús por así decirlo animado y pensar que posiblemente así lo vio sor faustina cohuasca y los discípulos y muchas personas que tuvieron la oportunidad de acercarse a él me parece maravilloso genial algo muy hermoso ver la pintura de sor faustina cohuasca cobrar vida y ver como si dios estuviera ahí como si estuviera presente en frente de mí pero vamos a pasar las dos imágenes que les comenté primero la del pintor holandés y luego la pintura del señor de la misericordia y me gustaría que dejaran sus comentarios abajo para ver qué sintieron qué les pareció pudieron sentir algo no sintieron nada y bueno empezamos con la primera imagen no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno amigos, este fue nuestro video de hoy. Si no se han suscrito a este canal, La Sandalia Zip, y al otro canal, El Guarache de Dios, los invito a que se suscriban y apoyen este canal regalándome su like, manita hacia arriba. Y nos vemos hasta la próxima. Bye amigos.